Bien, yo ya estoy acá. ¿Hablamos de Julian Assange, les parece? Dale. Con Fede Pasos, que está conectadísimo del otro lado. Hablando de las lecturas que nos presenta el gran Fede Pasos, a quien tenemos la posibilidad de saludar en esta tarde. Hola, Fede Pasos, ¿cómo le va? ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Siempre veo su rostro juvenil, tan de hombre serio, además, y maduro. Siempre es un deleite para nosotros. Está muy barbudo, Fede Pasos. Está finamente descuidado. Finamente. Es como un colchón de finas hierbas, ¿viste? La barba de Fede Pasos es así, es un colchón de finas hierbas descuidadas. Sí. Les digo que ha comenzado una cábala, ¿eh? Ah, ya se me pareció. No tiene nada que ver con la barba, la cábala. Pero lo digo porque los últimos dos clásicos de Avellaneda coincidieron con los días de emisión de cápsula y el anterior que perdimos, yo hice las lecturas. Claro. Y el último que ganamos, no las hice. Así que cuando se juegue Racing Independiente un sábado, prescindiremos de las lecturas. Está perfecto. Mirá vos, qué atorrante. Comprensible. Todo para no agarrar la pala, Fede Pasos. Total, la actualidad no pasa nada, ¿no? Hablemos de Julian Assange, si le parece, porque claramente han sido días que lo han tenido como protagonista también. Y, bueno, la verdad es que hace un tiempo que este personaje tan particular dentro de la historia más reciente, bueno, tiene también su mirada, que no solamente repercute en el mundo con lo que ha pasado a lo largo de su historia, sino también en la Argentina, ¿no? Muy vinculado también a nuestro presente. Y al latinoamericano también. Sí, vinculado a esta época, a los últimos 20 años de la geopolítica y de la coyuntura internacional. Es el caso paradigmático que compromete a la libertad de prensa en el mundo, el de Julian Assange. Total. Un caso que ya tiene más de una década, estuve transitando la lectura de Assange, La Verdad Confiscada, un libro publicado en mayo de 2022 por el Grupo de Puebla. El año pasado, cuando hacíamos las lecturas electorales, le dedicamos una columna a un libro sobre el lawfare, que se llamaba Objetivo Cristina, que fue publicado por la misma gente y tiene el mismo estilo que el caso de este libro, Assange, La Verdad Confiscada. Son una serie de artículos, en este caso nueve artículos con perspectiva jurídica, con perspectiva jurídica y del derecho, sobre todo del derecho internacional, analizando el caso Assange. Con rigurosa actualidad, te diría, porque como decimos, este caso lleva más de una década en las principales páginas de los diarios. Y esto es del año pasado y la situación de Assange del año pasado hasta hoy no varió grandemente. Él está detenido en este momento en Gran Bretaña, en la cárcel de Belmarsh, conocida coloquialmente como la Guantánamo Británica, en condiciones que comprometen su vida, su estado de salud. Es un caso que tiene muchísimas ramificaciones y que tiene muchísimas cuestiones que funcionan como un espejo de la época en la que estamos viviendo. Y todos los que nos dedicamos a la comunicación y a la prensa, ya sea política o no, tenemos que echarle el ojo en algún momento a este caso porque es verdaderamente muy preocupante y refleja cuál es el estado geopolítico en la actualidad. Yo escuchaba que cuando Mel hacía la presentación y comentaba, volvían del corte, comentaba que les recomendamos cosas divertidas y para pasarla mejor. Bueno, este no es el caso. Hoy no se divierte nadie. Hoy no se divierte nadie con Juliana. Nada más que el caso no da mucho para divertirse, entendiendo además, bueno, que es un colega, no deja de ser un colega Juliana Sánchez. Sí, pero además porque los textos son con perspectiva jurídica y no son precisamente divertidos, no tienen una prosa que intente atraer a un lector que no sea avesado. O sea, son textos de derecho. De hecho, hay dos o tres artículos, me parece que tres, si no me equivoco, insisto, escritos por juristas que están en portugués directamente. En este libro que se publicó acá, que lo publicó el Grupo Octubre, hay dos o tres textos que están directamente en portugués y no están traducidos. Es un idioma que se deja leer, igual, si le pones ganas. Igual, con todo respeto. Porque es un idioma latino. Era tan difícil, claro. Y ya estaba, así que leía. No, no entiendo por qué la gente de Octubre nos lo tradujo, pero bueno. El portugués tiene la misma raíz latina que tiene el castellano, entonces se deja leer, pero bueno, hay que ponerle un poco más de ganas. Pero bueno, perspectiva jurídica de análisis del derecho internacional de lo que es el caso Assange. Lo publica el Grupo de Puebla y la CELAC, y este dato no es menor, porque si bien Assange es un periodista australiano, nacido en Australia, actualmente detenido en Gran Bretaña y acusado por la justicia de los Estados Unidos, nuestra región tiene que ver en este caso. Porque durante muchos años, cerca de una década, un poco menos, Assange estuvo detenido en la embajada ecuatoriana en Londres. Claro. Estuvo mucho tiempo allí detenido. Estuvo muchísimo tiempo allí, recibiendo un asilo político, que es algo que marca en la constitución de la mayoría de los países, por ejemplo, de Ecuador, en la época de Correa, en su caso de perseguido político por parte de los Estados Unidos. ¿Quién es Julian Assange? Bueno, Julian Assange es un periodista australiano que, por los años 2006, 2007, la época de oro de Internet, fundó una agencia de noticias propia que se llamó Wikileaks. Wikileaks es una agencia de noticias que tenía una particularidad, que es que la materia prima informativa, y es decir, las fuentes de las publicaciones, estaban reservadas, ¿sí? Y no se publicaba de dónde venían. Es decir, que toda aquella información y data publicada por Wikileaks, en caso de asuntos reservados y de cierta delicadeza en cuanto a sus temas, no eran publicadas las fuentes. Se preservaba el derecho de quienes otorgaban esas fuentes dado el carácter de las informaciones, ¿no? Es así que Wikileaks da a conocer, entre muchas cosas que repercuten incluso en Argentina, está publicado el libro Argen Leaks, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con la política local, sacando esto, el caso por el que lo persigue Estados Unidos, es por dar a conocer crímenes de guerra por parte de los Estados Unidos en sus respectivas invasiones a Afganistán y a Irak. Sí, a partir de ahí una persecución que no solamente quedó en algo judicial, sino de un montón de acusaciones que se le dieron a Julian Assange, barbaridades de las que se lo acusaron, que no llegaron, me parece, al puerto al que deseaba Estados Unidos, pero se lo acusó también de actividades sexuales con menores de edad, de muchos delitos y, bueno, hubo una persecución que claramente lo tuvo como un enemigo por toda la filtración que hizo desde hace ya esos 10 años aproximadamente, ¿no? Poco antes de la polémica de las filtraciones sobre los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, Wikileaks era un ejemplo emergente a nivel mundial del tratamiento de la información y del derecho a la información, sobre todo también por lo bien que se adaptó a la era digital y a la era de Internet, era un ejemplo. Entonces Assange iba por el mundo dando conferencias como cara visible de la agencia de noticias. Una de ellas fue en Suecia, por eso también entra Suecia dentro del largo caso Assange. En Suecia, entre el público, Assange conoció a dos mujeres que tuvieron relaciones sexuales posteriormente de la charla, por supuesto, con Assange y que al cabo de un par de semanas lo terminaron denunciando por abuso. Entonces ahí se entró otro caso en el medio de las implicancias que tuvo Assange en cuanto a sus acusaciones por parte de Estados Unidos años después. Entonces también está ese caso en el medio, pero que fue resuelto y Assange fue declarado inocente en ese caso, incluso las denunciantes terminaron confesando que fueron, ¿cómo decirlo? Apretadas, sí, extorsionadas. Sí, para acusarlo. Entonces eso también estuvo en el medio y durante muchos años cuando se hablaba de Assange se hablaba más de esto que del verdadero motivo de la causa judicial que es la filtración de los crímenes de guerra por parte de Estados Unidos que tiene que ver con asesinatos a quemar ropa, objetivos civiles, torturas en los lugares de cautiverio de los Estados Unidos. La persona que filtra esta información es un ex soldado estadounidense con misión en Afganistán que es Chelsea Manning. Hoy su identidad es Chelsea Manning porque es una persona transgénero que en su momento, cuando se auto percibía hombre, formó parte del ejército de los Estados Unidos y bueno, vio de primera mano lo que estaba sucediendo. También era agente de inteligencia de los Estados Unidos, además del soldado, y filtró a Wikileaks esta información. Chelsea Manning también sufrió extorsiones, torturas que ha confesado en el banquillo de los acusados en más de una ocasión, en este caso que se recicla una y otra vez. Estas son semanas claves para Julian Assange porque el debate hoy del caso Assange es su extradición a los Estados Unidos. Claro, claro, claro. Hoy se encuentra detenido en la cárcel de Belmarsh en Gran Bretaña y está afrontando un juicio en Inglaterra al cual él no asiste por cuestiones de salud. Su salud ha empeorado notablemente, como hizo esto, por tortura física y psicológica. Y lo que se está discutiendo en la justicia es su extradición a los Estados Unidos, cosa que la defensa de Assange no quiere que suceda bajo ningún aspecto porque en caso de que lo extraditen a los Estados Unidos se le va a aplicar el código de Estados Unidos para los criminales de guerra, para quienes violaron los secretos institucionales y de Estado de los Estados Unidos que sabemos que pueden incluir o reclusiones perpetuas en cautiverio con un número enorme, algo así como 127 años, o incluso la pena capital que en algunos estados de los Estados Unidos corre. De hecho... Sí. No, no, vecino Fede. No, no, que de hecho si lo extraditan, el Estado al que lo van a llevar es Virginia, que es el Estado donde está asentada la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y bueno, allí no se sabe qué va a pasar con la integridad física de Assange. Esta es la lucha, que no lo extraditen a Estados Unidos. Bueno, la pregunta iba por allí, ¿cómo crees vos que puede llegar a darse este escenario, si será un hecho o no, que lo lleven a Virginia o a los Estados Unidos, que lo extraditen? Y segundo, entender qué tipo de apoyos tiene hoy Julian Assange, más allá de claramente que tiene como un enemigo, que Estados Unidos lo tiene como enemigo a él, qué apoyos tiene hoy Julian Assange, entendiendo que lo tuvo en su momento por Ecuador, con Rafael Correa a la cabeza, y también con cierta mirada latinoamericana que lo apoyaba, sin jugarse a veces demasiado, la verdad es que ningún presidente salió a bancar directamente a Julian Assange, salvo Correa, me parece. Pero, ¿cuál es la mirada que tiene, digo, el acompañamiento? ¿Quién defiende a Julian Assange hoy, ante este contexto en el cual hasta puede llegar a perder la vida si lo extraditan a los Estados Unidos? Bueno, la defensa de Assange está tratando de apelar la decisión de discutir directamente la extradición, parece que los jueces británicos van a dar lugar a esta apelación, entonces iniciaría un nuevo trámite legal, así que parecería que la extradición no está tan cerca, igual estos son movimientos geopolíticos, no son movimientos de justicia, la justicia es simplemente una fachada de los movimientos geopolíticos y de las relaciones bilaterales que tenga Gran Bretaña y la comunidad europea, por su parte, con Estados Unidos, depende de eso, así que no nos sorprendamos si yo ahora digo que la extradición pareciera no estar cerca y lunes, martes, nos enteramos que lo extraditan, ¿no? Así que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. En cuanto a los apoyos que está recibiendo Assange, son los de cualquier parte del mundo, ya sea comunidades de periodistas, de colegas de la información o también de políticos que tengan un sesgo antiimperialista en su forma de actuar políticamente. Total, total. Estados Unidos está juzgando en función de sus intereses, está manipulando a la justicia, está apelando a leyes de la Primera Guerra Mundial, está apelando a códigos de épocas pretéritas del siglo XX para tratar de juzgar a un periodista que no es un paisano suyo, digamos, un nacional suyo y yendo por encima de cualquier tipo de derecho, ¿no? Los derechos humanos de integridad física y el derecho a la libertad de expresión. Total. Porque depende de la perspectiva que lo miremos, desde la perspectiva de la defensa de los Estados Unidos, Assange es un criminal de guerra, pero para el resto del mundo, Assange simplemente lo que hizo fue revelar delitos de lesa humanidad por parte de los Estados Unidos durante dos invasiones a países de Medio Oriente. Claro. Entonces, toda la comunidad que tiene una mirada en favor de los derechos humanos y antiimperialista, lo apoya, Assange. Tiene múltiples apoyos en todo el mundo. De hecho, el Ecuador de Rafael Correa fue clave para mantener su integridad. Total. Quería decir que sabrás bien que hubo varias manifestaciones esta semana en diferentes lugares del mundo. Eso fue lo llamativo, no solamente en Londres, en Inglaterra, sino en distintos puntos del mundo, con mucha gente que se agolpó a manifestar su apoyo a Julian Assange con carteles. Ahí está justo en la TV pública, están pasando también un informe de, bueno, este hombre que hace 12 años ya que vive entonces encerrado. De alguna manera, obviamente, primero lo estuvo en la embajada de Ecuador, allí con un asilo, refugiado, y ahora está directamente en cárcel. Podría pasar 175 años, que es un número simbólico. Obviamente, entendiendo que además su estado de salud no es el mejor. La lectura más que recomendada, entonces, el libro, ¿cómo es que se llama, querido Fede? Assange, la verdad, confiscada. Para ver con perspectiva del derecho, esta cadena de irresponsabilidades globales para que Assange esté viviendo la situación en la que está. Porque su país natural, Australia, se abrió de gama, se abrió mal y pronto, se desentendió del caso, que es el primer país que tendría que tener responsabilidad en el caso y en la defensa, ¿no? En asilarlo naturalmente, porque es lo que corresponde según el derecho. Pero bueno, Australia en el concierto político global está bajo la órbita de los Estados Unidos. Después Gran Bretaña, que lo juega porque allí ocurrieron los eventos de Wikileaks, allí tenía sede Wikileaks. Y acá el caso paradigmático de un país que se la jugó geopolíticamente para asilarlo y para hacerle garantizar los derechos a este periodista fue el Ecuador de Correa, ¿no? Que lo tuvo asilado durante un tiempo largo, valientemente, con todo lo que se implica para un país. Y bueno, cuando cambió de signo político, Lenín Moreno, una de las primeras cosas que hizo fue extraditarlo a Assange, a Gran Bretaña, y que el juicio se lleve allá. Así que es un caso que tiene muchas aristas, que tiene muchas solapas, que es complejo de entender, pero que es un espejo de estos tiempos y de lo que está pasando en estos tiempos. Lo que se dice en este libro es que de alguna manera, si bien desde su punto de vista subjetivo y de su cuerpo, Assange claramente es una víctima de toda esta cuestión, también ganó. Porque este caso representa un paradigma de la violación al derecho de la información y de los derechos humanos por parte de los Estados Unidos. Y hoy no hay dudas, yendo al punto central que involucra este tema, que Estados Unidos cometió crímenes de guerra durante sus invasiones a Afganistán y a Irak. Obviamente. Bueno, querido Fede, te seguimos en arroba pasos con z guión bajo, y allí vamos a ver las distintas lecturas. El libro se consigue fácil en una librería o en las redes, y en todo caso en Internet, si lo quiero buscar o comprar, seguramente, ¿no? Sí, googleando, Assange la verdad confiscada está el PDF que es oficial, como sucede con aquel libro que comentamos de Cristina, Objetivo Cristina, que el grupo de Puebla lo editó en PDF. Y bueno, tuvo una distribución barata junto con el diario que es propiedad de Grupo Octubre en su momento, así que en mesas de saldo se debe conseguir fácilmente, Assange la verdad confiscada. Muy bien, querido, muchísimas gracias, y obviamente, insisto, pasos con z guión bajo, allí van a poder seguirlo en las redes a FED, y también disfrutar de su contenido en YouTube, en Spotify, y en todos lados. En YouTube, ¿qué tenemos de contenido? Pasos con z. Hace poquito publiqué el último episodio de mi podcast, Literatura en Caliente, que es un podcast de libros. Hablamos sobre Satiricón, la publicación de los años 70, junto a Jorge Bernardes, que él hizo una historia novelada de Satiricón, así que los invito a escuchar, está bueno, está lindo. Y si no en Spotify buscamos su podcast, ¿cómo? Literatura en Caliente. Muy bien, amigo, buena semana, que gane la Academia, ¿eh? Igualmente para ustedes. No vemos, que le vaya bien, hasta luego. Fede Pasos pasó por aquí, por Cápsula, nos queda una hora y media, en un ratito Iván Errigo nos viene a hablar con un juego, de un juego, que nos llevaba básicamente a todas las raíces de lo que eran los jueguitos de celulares, ¿no? Los celulares en la mejor época de los jueguitos de celulares. El Snake. Bueno, va a ser uno de los mencionados, no te quepa la menor duda. Claro que sí, algún otro que me acuerde de celular. Vamos a hacer ahí como una especie de ronda de preguntas, igual, no te quepa la menor duda. Bueno, yo ya te digo, mi favorito era el de cortar la fruta que le dabas a la pantalla. Fruit Ninja se llamaba. Fruit Ninja, la gloria, era como... Cementerio de muchas pantallas táctiles, de las primeras, lamentablemente. Claro, claro está. Bueno, se quedan con Iván Errigo, se quedan con Mel Somoza, se quedan con nosotros. Quiero decir antes de que vayamos a ¿Qué tenemos? Tando Música, Tito Tanda. Quien se lleva los vinos de las 5 y media de la tarde es Ricardo, teléfono terminado en 0092. Así que Ricardo se lleva los vinitos. Dos vinos nuevamente en juego acerca de simplemente qué curso les gustaría hacer. Y a las 6 y media, en 30 minutos, sorteamos dos vinos más. Así que apúrense, manden su mensaje 11 25 80 93 60. El destape. El destape sin fin. Lo que pasa en Argentina y en el mundo al instante. Lo más importante de la jornada, lo que va a pasar al día siguiente.